La invitación la verdad es que es un auténtico placer y es un placer escuchar a Antonio Otero hablar de esas cosas que nos preocupan a todos, que son pues que se ha creado en Europa una red de referencia de oftalmología y que España no está presente y que estamos compitiendo, intentando competir para poder tener presencia dentro de esas redes que van a garantizar de alguna manera que fluya el conocimiento y el conocimiento significa nuevos tratamientos para todos los pacientes afectados de las denominadas enfermedades raras. También es un orgullo el escucharle al doctor Otero un manifiesto que recoge algo que para nosotros siempre ha sido muy importante que es potenciar el registro nacional de enfermedades raras que está ubicado en el Instituto de Salud Carlos III. Si no están ubicados es imposible localizarles, en unas enfermedades raras pues los hospitales incluso grandes como los que tenemos aquí en la ciudad pues tienen poca experiencia y entonces es muy difícil que haya digamos un volumen suficiente de pacientes o de experiencia como para poder atraer inversiones, nuevos tratamientos y un montón de cosas. Las comunidades autónomas se han lanzado una especie de carrera, en mi opinión, absolutamente estúpida de crear sus propios registros. Andalucía lo tiene, por supuesto lo tiene Cataluña, es que no tiene sentido. En La Rioja son 350.000 personas y por mucho que se quieran organizar pues digo yo que lo que habrá que hacer es un registro nacional. Y hace muy pocos días en el boletín oficial del Estado ha salido de alguna manera recogido que el Carlos III junto con el Observatorio Nacional de Enfermedades Raras pues ha firmado un acuerdo para poder potenciar el registro nacional. Como ha dicho Alfredo, soy muchas cosas, generalmente cuando me preguntan yo suelo decir que soy fontanero porque me dedico normalmente a arreglar tuberías y algunos otros desperfectos pero es verdad que soy varias cosas, entre ellas coordinador general de la red de oftalmología que son 24 centros, los más importantes sin ninguna duda de España en investigación y en clínica pues el Clínic de Barcelona, Valdebron, el AC de Valencia, Miel Servet, el Clínic de San Carlos, Ramón y Cajal y todos ellos estamos protegidos o de alguna manera estamos o trabajamos bajo digamos la coordinación del Instituto de Salud Carlos III. Yo voy a hablar de una cosa y es neuroprotección. ¿Por qué? Bueno pues porque creo que es una opción y creo que es una opción que puede interesar a todo el mundo. Hay un esquema, si tuviera una, bueno pues de la retina, la retina son un montón de neuronas y esas neuronas pues de alguna manera lo que hacen es coger la luz y transformarla en una energía eléctrica que va a irse hasta el sistema nervioso central. Pero la retina es una estructura bastante compleja y entonces dentro de la complejidad de la retina pues hay algo que es muy importante y es que las neuronas y las células se ayudan unas a las otras y que las células producen una serie de factores y esos factores hacen que el resto de las células estén más sanas o se mantengan o cumplan sus funciones. Y eso lo sabemos hace ya muchísimo tiempo. Algunas de ellas son mucho más importantes que otras. Hay una célula muy interesante que se llama célula de Miller y esta célula lo que está haciendo es continuamente lanzando al medio una serie de elementos que sirven para que los conos, los bastones, las células bipolares, el resto estén sanas. Pues esto básicamente es la neuroprotección. Es decir, las neuronas se ayudan las unas a las otras para poder seguir estando sanas. En un momento determinado un paciente tiene una enfermedad, en este caso concreto una retinitis pigmentosa. Y esto es una afectación básicamente de bastones. Son los bastones los que tienen un problema y ese problema hace que no se codifiquen unas proteínas determinadas. Aunque parezca mentira, todo es cuestión de un gen. Ese gen no funciona, no se produce una proteína y a partir de ese momento, digamos, se muere el bastón, deja de funcionar o no ha funcionado nunca el bastón y además ocurren otros elementos, otros eventos. ¿Y cuáles son los otros eventos que ocurren? Porque el resto de las células se desequilibran, porque como se están muriendo sus compañeros, ellos empiezan a tener problemas. Entonces hay muchos cambios en la retina de un paciente con una retinitis pigmentosa. Y esta afectación que primariamente afecta a los bastones, termina afectando en algunos pacientes a toda la retina, porque también los bastones han lanzado al medio una serie de moléculas, una serie de elementos que sirven para que los conos, que son los que nos permiten la visión central, puedan seguir funcionando. Cuando los bastones ya no funcionan, tampoco son capaces de liberar esas sustancias y a partir de ese momento los bastones, los conos también se mueren. Y eso es lo que ocurre. Hay una pérdida continua de las células y al final se desestructura por completo toda la retina. ¿Y cuál es la solución a todos estos problemas? Bueno, hay muchas aproximaciones y ninguna de ellas es única. Y además, pues depende un poco del estadio de la enfermedad. Desde un punto de vista teórico, por supuesto, pues lo lógico y lo normal sería la terapia génica, ¿no? Es decir, si nosotros lo que tenemos es un gen que está alterado, pues hoy en día tenemos transportadores, generalmente son virus, que son capaces de transportar, digamos, genes defectivos y entran dentro de las células y las reparan, ¿vale? Esto, hasta ahora, pues parecía un poco de ciencia ficción. Sin embargo, hay un problema serio. ¿Y cuál es el problema serio? Hombre, es que la retinitis pigmentosa, que es un poco el paradigma de las enfermedades o de las distrofias hereditarias de la retina, no es una enfermedad. No es verdad. No, 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 no. Hay como mínimo 57 genes. Y dentro de los 56 genes, 3.000 mutaciones. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Tenemos un tipo de terapia génica para cada una de las mutaciones, de los 57 genes y de las 3.000 mutaciones. Hombre, esto es complicado, ¿no? Por lo menos, ¿se puede hacer? Pues en teoría sí, pero realmente es complejo. Lo que pasa es, y cuando ya el paciente, pues naturalmente, ha pasado al otro estadio, que es que ya no le queda función retiniana, pues quedan siempre los llamados ojos biónicos, que yo creo que esto es un poco, han vendido un poco la moto. Yo creo que ya todos ustedes que se informan, y que se informan muy bien, porque me consta, pues saben que esto, hombre, producir luz estimula algunos fotorreceptores, el paciente ve sombras, una luz, puede ver una línea, pero bueno, esto, ver, 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 lo que se llama ver, pues ya saben ustedes que no lo es, aparte del coste extraordinario que tienen todos este tipo de sistemas biónicos, y otro tema añadido, que también es importante, y es que no se tiene todavía seguimiento suficiente, es decir, no se sabe exactamente, pasados unos años, qué es lo que va a pasar con todos estos pacientes. La otra alternativa, a mí me encanta, yo soy amigo de Nicolás Cuenca, que es un catedrático de Biología de la Universidad de Alicante, le disfrutamos cada año, porque viene y nos da una charla, y Nico está emocionado con una cosa que se llama la autogenética, ya el nombre, te cuesta repetirlo, ¿no? Pero esto se basa en lo siguiente, dentro de las células, todo el mundo, yo creo que hasta cualquier persona de bachillerato sabe que las células que ven son los conos y los bastones, punto. Pues no es verdad, hay unas células que son las ganglionares, y esas células que son las ganglionares se encargan teóricamente de coordinar los estímulos que vienen de los conos y de los bastones, de las amacrinas, de las horizontales, etc., y codificarlos para que vayan hasta el sistema nervioso central. Pero hace algunos años se descubrió que dentro de esas neuronas, existen unas que se llaman melanopsínicas, y esas ganglionares melanopsínicas son reactivas a la luz. Por eso, hace mucho tiempo que nosotros, los oftalmólogos, estamos obsesionados con que, aunque una persona no vea, y si tiene todavía la capa de células ganglionares, intentar preservársela. Porque nuestro ritmo circadiano, el que hace que podamos estar en vigilia y en sueño, y esto tiene que ver con la liberación a la sangre de una sustancia que es básicamente cortisol, depende básicamente de las interacciones de estas neuronas. Por eso, muchos de ustedes, los afectados, tienen problemas de sueño, y tienen problemas de sueño porque no les funcionan las neuronas, en este caso concreto, las células ganglionares melanopsínicas, que son las que son sensibles a la luz. Bueno, pues, ya en un arrebato de, digamos, de imaginación, se ha pensado que se pueden transfectar células, neuronas, bipolares, amacrinas, horizontales, cuya función normalmente simplemente es transmisión, elaboración, para que sean sensibles a la luz. Y eso, en teoría, se puede hacer. Y de vez en cuando, pues, leerán ustedes, o saldrán en la televisión, que unos japoneses suelen ser japoneses o chinos, pues lo han hecho con un renacuajo. Bueno, de acuerdo, fantástico, pues, enhorabuena al renacuajo. Lo que pasa es que del renacuajo al ser humano, pues, todavía hay un paso que es un paso bastante complicado, ¿no? Entonces, la alternativa que nos quedan son algunas. Nosotros pensamos que la neuroprotección es una alternativa viable. Y en esto llevamos metidos muchísimos esfuerzos hace algún tiempo en el instituto, ¿no? Es verdad que es algo inespecífico, ¿vale? Pero, por lo tanto, es amplio. Es decir, podría valer para un Stargard, puede valer para un Usher, puede valer para una degeneración macular asociada a la edad, o puede valer para una retinitis pigmentosa, ¿no? Se puede emplear prácticamente en cualquier estadio de la enfermedad. No hace falta que sea en los estadios muy precoces. Por supuesto, debería ser complementaria de otras medidas, porque son factores naturales. Es eso que yo les decía hace un rato, que producen las células para ayudar a las otras células. Es decir, yo... Hay algunas células que liberan sustancias que mantienen la salud del resto de las neuronas. Entonces, allí hay una pobre célula que está... Una es una ganglionar y entonces cuando hay una alteración, pues la pobre célula se pone malita y si nosotros reequilibramos el sistema, la célula puede otra vez recuperarse y volver a funcionar, ¿no? Vale. ¿Qué es la neuroprotección? Pues es cualquier estrategia que lo que hace es o bien antagoniza, o bien interrumpe, o bien retrasa, que también sería un auténtico éxito, aquellas cosas que están ocurriendo en la retina y que causan la muerte celular irreparable, irreversible. Si una célula ha decidido morirse, si una célula ha recibido una orden, que es activar un gen, que se llama P53, y esa célula se va a suicidar, y eso nos pasa todos, todos los días. Gracias a eso no nos morimos de tumores. Nuestras células están mutando, cambian, y cuando hay una célula que no es interesante para el organismo, recibe la orden de que se suicide esa célula y gracias a eso podemos vivir. Bueno, pues cuando nuestras células de la retina van a recibir esa orden, cualquier cosa que podamos hacer por retrasarlo, estamos salvando células visuales. Bueno, todo eso es lo que se llama neuroprotección. Es por lo tanto algo inespecífico, pero creemos que es una alternativa bastante interesante. Hace mucho tiempo que el instituto trabaja en células madre. Nosotros trabajamos en células madre mesenquimales. Estamos reconocidos como uno de los centros capaz de transferirlo a pacientes. Hay más de 70 personas trasplantadas con células madre mesenquimales de esta y de muchas otras comunidades autónomas. Pero están en la parte de fuera del ojo, porque es más fácil, porque es más accesible. Estos pacientes están, ya muchos de ellos llevan cuatro años de seguimiento, hemos recuperado, más del 80% de los pacientes han recuperado su visión, y hemos hecho el primer ensayo clínico en el mundo. Pero no porque lo diga yo, que hoy me he levantado así de buen humor, y entonces además soy un fantasma, que no, que no, que no. Hay una base que se llama clinicaltrials.gov, que es del gobierno federal de los Estados Unidos. Si tú vas a hacer un ensayo clínico y lo quieres publicar, lo tienes que inscribir. Y es muy fácil averiguar cuál es el primer ensayo clínico en el mundo, el nuestro. Bueno, pues nosotros trabajamos hace mucho tiempo con células madre. La gran idea de las células madre era, si yo le pongo a una persona una célula madre, esa célula se puede transformar en una célula adulta. ¿Y eso es verdad? Sí, claro que sí. Es decir, ¿una célula se podía transformar en un bastón? Sí. Pero eso es muy complejo hacer. Y es enormemente complicado. Pero tenemos otra ventaja. Las células madre son una extraordinaria factoría de factores, valga la redundancia, de mantener la salud del resto de las neuronas. O sea, son una maquinaria perfecta que están produciendo permanentemente factores de crecimiento que son capaces de mantener la salud del resto de las células que tienen a su alrededor. Y esa es la aproximación que nosotros estamos haciendo en el instituto. Es decir, usamos las células madre para que liberen factores. Las células madre se mantienen durante bastante tiempo en el interior del ojo y ayuden con esos factores a mantener vivos al resto de las neuronas que son las que necesitamos. Hemos trabajado durante muchos años. Seguimos trabajando en retina, sobre todo en una célula que nos encanta, que es la célula del epitelio pigmentario de la retina. Y hemos hecho un montón de experimentos que no les voy a contar para no aburrirles. Nos vamos a pasar, pero créanselo que somos capaces de conseguir que las neuronas se mantengan y se mantengan más tiempo de lo normal. Este es interesante porque nosotros estamos autorizados para poder trabajar con tejido humano en caso necesario. Nos ha costado, pero la comunidad autónoma nos autorizó para trabajar con tejido humano. Aquello que están viendo allí es una retina de un cadáver que la podemos mantener durante una serie de días en cultivo y podemos estudiar los cambios. Y somos de los otros centros en España que estamos autorizados para la utilización de tejido humano. Y bueno, pues hacemos unas fotos con muchos colorines y al final pues logramos averiguar qué combinación de todas estas cosas son las que mejor funcionan. Y como en la universidad las cosas tienen que demostrarse si valen o no valen, pues al final tenemos una patente. Y tenemos una patente que de alguna manera garantiza que somos originales. Porque cuando tú quieres hacer una patente la mandas a la Oficina Nacional de Patentes, te la exploran, miran, buscan a ver si hay algo parecido y si no hay nada parecido te dicen enhorabuena la patente suya, ¿no? Vale. Y trabajamos en más cosas. Y ya voy acabando. ¿Y por qué? Porque les he dicho antes que las células producen unas sustancias naturales que lo que hacen es mantener a sus compañeras vivas. Ya, pero hay muchas más sustancias que hacen estas cosas. Algunas sorprendentes. Por ejemplo, las derivadas del vino. Los polifenoles. Anda. Es que los polifenoles son antiinflamatorios, son neuroprotectores, son agentes antiafotóticos, son agentes antioxidantes. Pero bueno. Pues si estamos en la tierra del vino. Pero bueno. Pues efectivamente, ahí abajo está Carlos Moro, de las bodegas Matarromera, firmando un acuerdo de colaboración con el rector de nuestra universidad. Precisamente para una patente conjunta que estamos desarrollando con un derivado del vino. Solo faltaría que el vino no fuera bueno y el de Rivero no fuera bueno. Hasta ahí podía llegar la broma. Claro. Ahora, ojo con traducir mis palabras. O sea, que el que se ponga ciego como un piojo no se le cura la... No, no, no. Yo no he dicho eso. No, no, no. Yo lo que digo es que el vino es una fuente fantástica de polifenoles y que los polifenoles tienen todos este, digamos, el grupo de, digamos, de propiedades. Estamos iniciando otro ensayo clínico. Esta vez con una patología que no es muy frecuente, que es la neuropatía óptica isquémica, que es un infarto en la cabeza nervióptica que ocurre en una prevalencia baja. Y aquí lo que ven es la autorización del comité ético y de, digamos, la ciencia española de medicamento y productos sanitarios. Es el primer ensayo que se va a hacer en el mundo. También, esta vez con otra patología, en este caso concreto, con una patología que no tiene tratamiento y que es irreversible y que afecta al nervióptico. Y ese es el registro en la base esta que les hablaba desde clinicaltrial.gov, con lo cual sabemos evidentemente que también es el primer ensayo que se está haciendo en el mundo. Y no estamos solos en todas estas historias. Avanzamos en grupo. Esto es un ensayo que nos han autorizado la Agencia Española de Medicamento, que está coordinado por Valdebrón, donde participan el Ramón y Cajal, donde participa el Clínico de San Carlos y, naturalmente, la Universidad de Valladolid. Y es otra de las herramientas que ponemos a disposición de los pacientes. Y ayer, estando en Madrid en el Congreso de la Sociedad Española de Otomología, pues me dieron una muy buena noticia. Yo siempre he creído que la retina puede ser una magnífica, digamos, herramienta para analizar neuroprotección. Muchas compañías trabajan en neuroprotección. Piensen ustedes que todos los que trabajan en el sistema nervioso central, o sea, aquellos que están trabajando en Parkinson, en Alzheimer, todos los que están trabajando en ictus, en esterosis múltiple, todas esas compañías trabajan en neuroprotección. Y muchas veces fracasan porque los fármacos tienen efectos adversos, pero se podrían transferir al ojo porque el ojo es un circuito cerrado donde se pueden hacer muchas cosas. Bueno, pues ayer tuvimos la magnífica noticia que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha aprobado lo que se llama una red de excelencia. Somos nueve centros en España, estamos nosotros incluidos dentro de ella para precisamente utilizar eso. Me había pedido Alfredo porque le mandé la noticia que hoy se lo comentará y lo hago con mucho gusto. Y ya la última diapositiva para no darles más la vara. Creo que la neuroprotección es importante. Vamos a seguir trabajando en terapia génica, vamos a seguir trabajando en optogenética, vamos a seguir trabajando en los ojos bióticos, pero nosotros nos vamos a concentrar en la neuroprotección. ¿Por qué? Porque creo que es una realidad y en breve lo va a ser, van a poder disfrutar de ella muchos de los que están aquí. No va a curar, no, porque no tiene esa capacidad. La persona que tiene un gen defectivo lo que necesita es que se arregle el gen, pero seguramente va a aliviar y va a enlentecer la progresión de las enfermedades que es mucho de las cosas que están aspirando la inmensa mayoría de ustedes. Por supuesto, mi más sincero agradecimiento a todos mis compañeros de Lioba porque se parte en el bazo todos los días trabajando. La A de Lioba, por cierto, Lioba es el instituto de farmobiología aplicada. La gente cree que es el instituto de ojos de Valladolid y como lo ponemos con B, nos tachan las cartas como diciendo vaya a cémilas que no han entendido que Valladolid es con V, ¿no? Y no sé si hay gente que nos corrige y encima nos dice parece mentira que en Castilla que habláis muy bien en castellano pongáis Valladolid con B y tal pues no, no, es que es de biología aplicada, ¿no? Y la aplicada viene de transferencia. O sea, toda la gente que está en el instituto, biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, todos tienen muy clara una idea y es que desde el punto de la mañana cuando se levantan el objetivo son todos ustedes los pacientes. Así que mi más profundo agradecimiento a nuestra universidad porque siempre nos ha apoyado a la ciudad porque también nos apoya por supuesto a ustedes y además les felicito por cambiar el nombre porque es bastante complicado saber y pronunciar aclaro. Si uno, el IOBA, ya tiene problemas porque es el Instituto de Ejos de Badajoz, pues ya, claro, ni les digo, ¿no? En cambio, Retina Castilla de Ong, a esto suena de maravilla y gracias a todos por aguantarme. Muchas gracias. Muchas gracias.